El sábado 2 de noviembre se empieza a definir los invitados a la Liguilla del Fútbol Mexicano y uno de los duelos interesantes lo protagonizarán los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ante los Esmeraldas de León cuando se miden en el Estadio Universitario de Monterrey. El conjunto Esmeralda ya está clasificado para los cuartos de final de la Liga MX. En este momento están ubicados en la tercera posición con 26 puntos luego de 15 partidos disputados en una temporada donde solo han perdido 3 juegos sumando a 7 victorias y a 5 empates. Tigres por su parte está tratando de meterse en los últimos cupos de la Liguilla en una lucha clara con equipos como Jaguars de Chiapas, Gallos Blancos de Querétaro y los Tiburones Rojos de Veracruz quienes están disputando los puestos 7 y 8. La temporada de local para Tigres ha sido inconsistente ya que en su estadio los Regiomontalos solo ganaron 3 de los 8 juegos que han disputado con 3 empates y 2 derrotas. La temporada fuera de casa para el equipo manejado por el técnico uruguayo Gustavo Matosas no ha sido del todo mala con 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas metiendo 7 goles y recibiendo solo 6 en lo que llamamos de esta Liga MX. En los últimos 4 encuentros entre estos 2 equipos los dirigidos por el Tucaferretti han sido mejores ya que Tigres ha ganado 2 juegos y perdió 1 mientras hubo 2 empates. La casa de apuestas B-Win tiene a los Tigres de favoritos con una cuota de 2.15 o más 115. El empate se paga 3.25 o más 225 y la victoria de León se paga 3.10 o más 210 en línea americana. El favorito por la necesidad que tiene es Tigres, aunque lo único cierto es que será un juego de muy pocos goles. Por eso vamos a recomendar una apuesta al menos de medio gol en el primer tiempo con una cuota de 3.20 o más 220 en línea americana. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R-Forum, soy Dax Floyd.